Hola, buenos días. ¿Necesitas ayuda? Sí, que tengo la pantalla rota y era para arreglarla. Sí, con tu permiso. ¿Tienes mucha presa? Bueno, un poquito. Pues mira, si me das un segundo, te lo llevas arreglado ahora mismo. ¿Cómo has hecho esto? Buenas. Me dice aquí que se te mojó un poquito la tablet. Sí. Y que no enciende. ¿Me la dejarías? Vaya, no. Vamos a ver cuánta agua tiene. Un poquito sí que tenía, pero creo que ya va. Hola, buenas, perdone. Quería sacar casa para mi móvil. ¿Esta? ¿Me dejas el terminal para ver el modelo? Claro. No, gracias. Esa carga sala. Tranquila, no te preocupes. Tu teléfono. Mira, vengo porque no me funciona el smartwatch. No sé, quizá me puedas ayudar. Bueno, si no te funciona, procedemos al cambio. ¿Me prestas tus manos, por favor? Sí, claro. La otra también. ¿Esta? Sí. Por un P9. Sí, sí, sí. Vale, lo tengo aquí. Vale. Este, ¿no? Un momento. Alucino. Sí, pero ¿cómo lo has hecho? O sea, ¿qué me estás contando? No, 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 no Gracias por ver el video.